Vamos a hablar ahora de una situación realmente delicada desde lo institucional que vive la provincia del Chaco. Ayer, aprovechando que el gobernador se encontraba en Buenos Aires, precisamente en Mar del Plata, cuando estaba llegando la fragata Libertad, el vicegobernador de la provincia decidió echar al ministro de Educación Provincial Local. Esto ha profundizado las diferencias entre el gobernador y el vicegobernador. Un tema que estaremos ampliando, por supuesto, que sumamos a nuestra síntesis de noticias.